Sofía Casanova escribe casi 50 obras entre narrativa, poesía y teatro. De hecho, su actividad literaria es tan venerada que la Real Academia Gallega la propone como candidata al Premio Nobel de Literatura. Ella escribe desde muy jovencita, los primeros versos los publicaba con apenas 15 años en el Faro de Vigo y su primera obra de teatro se estrena en el Teatro Español La Madeja, que es apadrinada por Benito Pérez Valdós. Por todo eso, la invitan a dar muchísimas conferencias aquí en la residencia de Señoritas a través de cartas que se siguen conservando aquí en el archivo. Sofía coge el testigo de Carmen de Burgos como corresponsal de guerra, lo que pasa es que lo ejerce de manera continuada durante 30 años y haga cubrir cinco guerras y dos revoluciones rusas. Además, entrevista personalidades como Rasputin, Trotsky o Madame Curie. Gracias por ver el video.